Marce, impensado dijiste en algún momento llevarte el de la mejor boxeadora a nivel internacional a nivel nacional, bueno, ya lo habías hecho muchas veces pero el firpo de oro, más que impensado, no lo esperaba No, nada, nada que ver, la verdad que no esperaba este premio premio que el cual lo dije, o sea, es algo que siempre quise ganar durante año tras año esforzándome pero bueno, siempre había alguien mejor que yo para ganar este gran premio y la verdad que este año me tocó, me tocó por fin y la verdad que creo que esa materia pendiente que tenía por ganar este gran premio ya lo cumplí Me la dejaste picando, ¿por qué en el 2016 no hubo nadie mejor que vos? Ah, bueno, ahí no lo sé, eso lo tendrán que decir ustedes más que nada, José, los periodistas, la gente de la Uperbox que son justamente los especialistas en boxeo la verdad que bueno, yo creo que después de... me hizo muy bien esas grandes vacaciones que me tomé y volví en el año 2016 con todo, para ganarme todo y llevarme el mundo por delante que fue lo que hice, por eso cerré ese año ese año en el cual nadie pensaba que iba a ganarle de la manera que lo hice a nada más y nada menos que a Jessica Marcos Hace unos días en Caseros yo la consultaba a Brenda Garabajal y le decía cómo puede estar la tigresa peleando en este nivel a los 40 años y ella me lo contestó con una sola frase lo tiene todo en el cerebro Bueno, la verdad que lo tengo todo en el cerebro pero también lo tengo todo en el corazón y yo creo que más allá de que todo el mundo me dice que soy muy fría y calculadora a la hora de llevar a cabo una estrategia yo creo que si no tuviese el corazón que tengo no podría realizar un montón de cosas porque lo mío más que nada no solo se basa en el pensamiento sino que en el amor que le pongo a todas las cosas y ese amor que le siento y que tengo por el boxeo la verdad que todavía tiene ese fuego ardiente y es por eso que todavía sigo vigente y sigo haciendo las cosas que hago Vos decías recién, me tomé unas vacaciones cuando volviste de esas vacaciones allá de General Villegas tuvimos el gusto de estar y éramos el único medio que estábamos al lado tuyo en una pelea que se te hizo complicada que ganaste muy bien pero que tenías la felicidad del regreso pero cuánto mejoraste de aquella noche, ¿no? estas idas y vueltas mías a ver, yo siempre digo que siempre cuando vuelvo, vuelvo con ese recelo de decir, ¿será que me sigo manteniendo de la misma manera? con esa efectividad, con esas ganas y la verdad que hasta que no pase esa pelea no estoy segura de qué es lo que puedo llegar a hacer ahora cuando pasa esa pelea, esa etapa es ahí cuando digo, bueno, listo estoy para esto, para lo otro, para ganar lo que me falta por ganar, ¿no? ¿en cuánto sirve todo esto para tu trabajo deportivo en tu querido 3 de febrero? bueno, la verdad que sirve sirve de mucho, ¿no? porque tengo una excusa más para motivar a los chicos no solo los chicos que van a entrenar ahí con nosotros sino que también para poder contarles cada vez que hacemos clínicas a los chicos y chicas, obviamente que nos escuchan y que nos dan ese orgullo grande, ¿no? de poder decir que hemos llegado a ser campeones y que ellos se están fijando en nosotros entonces, tengo una excusa más para poder demostrarles a esos chicos que cuando uno realmente se siente seguro de lo que está haciendo y convencido uno puede lograr todos los objetivos que quiera cumplir en la vida muchísimas gracias desde la sal del boxeo AM 1300 Radio La Salada siempre te seguimos y por supuesto esta noche la vivimos con mucha emoción porque fue una noche de emociones por todos los recuerdos pasados especialmente hace 41 años con la muerte de Ringo Bonavena y la epopeya victoria de Víctor Galíndez en Johannesburgo bueno, la verdad que yo más que nada me resta agradecer a la Uperbox nuevamente por este premio y por reunir año a año a todos estos grandes campeones y glorias que ha tenido el boxeo argentino pero a los campeones que fueron que son y que lo van a ser porque realmente eso es lo que hacemos cada noche que nos reunimos con la Uperbox poder compartir los que fueron los que somos y los que van a llegar a ser el día de mañana esos grandes campeones de la vida y mucha suerte en tu próxima defensa que será seguramente el sábado 17 de junio una pelea bastante intensa también bastante difícil pero bueno yo siempre digo que si me quiero mantener vigente y si quiero seguir siendo la número uno tengo que enfrentar a la número uno así que ya no no con él te esperamos en caseros el 16 de junio muchas gracias ahí estaremos bueno, gracias a vos José y por supuesto a Daniel también un saludo grande